Presentamos Sus ojos en mí de Fernando Delgado, novela ganadora del Premio Azorín 2015 de novela y es todo un honor para la 50 edición de la Feria del Libro contar contigo, Fernando. Enhorabuena por el premio. Para mí es una satisfacción estar en esta feria en la que he estado desde hace muchísimos años siempre aportando lo que modestamente pudiera, pero haciéndolo con entusiasmo porque me parece que es la primera feria del libro de España. Ya sé que en Madrid hay una feria más importante, pero es una feria de carácter estatal y además tiene una diferencia con esta. Esta es transitada durante toda la semana y aquella fundamentalmente lo es durante el fin de semana. Las comparaciones no vienen al caso, pero la satisfacción de que esta feria siga siendo tan vital y que la gente, no teniéndola en el centro de la ciudad y al alcalde de la mano, se desplace hasta aquí con el entusiasmo que lo hace es verdaderamente admirable. Mira, he conocido un informe del gremio de libreros de Valencia, que me parece extraordinario, impecable, al que no le pondría ni una coma ni un punto y me parece que es una lección para todo el que tenga que gobernar y quiera hacer algo por el fomento de la lectura. Tiene que luego ese fomento de la lectura, del lector consumidor, tiene que estar también asociado al proceso educativo, que como sabes es un desastre, y también a las familias, que no son por lo general precisamente ejemplares. Muy amable por tus palabras y por la parte que nos toca, muchas gracias, y gracias por apoyar la Feria del Libro y los proyectos que tenemos. Es verdad que es muy sincera. Una novela sobre Santa Teresa del año que se conmemora el sexto centenario de su nacimiento. ¿Qué tiene que contar Santa Teresa en este siglo convulso que vivimos ahora? Pues mira, yo algunas veces me preguntan cómo creo yo que sería Teresa de Jesús si viviera en este tiempo. Bueno, eso es muy difícil de imaginar. Hay que tener en cuenta que ella es una mujer que se hace monja porque no quiere casarse. En realidad, si viviera en este siglo, no se hubiera hecho monja. Pero pondría el ímpetu que puso en todo lo que hizo, ¿no? Porque era una mística con capacidad de contemplación y con capacidad de imaginación. Yo creo que la mística no hay que disociarla de la imaginación. Ella misma decía que la imaginación es la loca de la casa. Y yo creo que esas voces que ella oía pueden tener un sentido religioso, espiritual, que no voy a faltar a la consideración y al respeto, pero que también son las voces que oye un gran escritor cuando está puesto en su oficio, ¿no? Y ella es la más grande escritora española de todos los tiempos. Fue una gran memorialista y fue una rosista excepcional. La literatura del yo parece que la inventa Teresa, ¿no? Entonces, es una mujer que aquí ha estado, además, no mal considerada, digo, sino muy desconocida, ¿no? Se conoce a la santa, pero no se conoce a la mujer que fue Teresa de Jesús. Creo que no se le ha leído lo suficiente como para saber de ella y de su condición de escritora y de su condición de mujer trabajadora y mangoneadora en un momento en el que era difícil que las mujeres pudieran hacer algo, ¿no? Date cuenta que es una reformadora también en el ámbito de la oración mental y tal, que es algo muy común hoy a mucha gente con distinto tipo de espiritualidad. Y la perseguían por eso, la Inquisición, pero fundamentalmente la perseguían porque era increíble. No daban pie a que fuera una mujer la que pensara, ¿no? Gracián, que es el otro personaje de la novela. El personaje, el que pone los ojos en ti. El que recibe su mirada, ¿no? El que vive los efectos de la mirada de Teresa. Gracián. Era un humanista. ¿Eh? Era un humanista. Un humanista, sí. Y además de... Pero lo que te quería decir es que... Era, al fin y al cabo, un hombre, ¿no? Pero fue perseguido por seguir las ideas de una mujer, ¿no? O sea, que ahí, la segunda parte de la novela habla de Gracián y los efectos de esa mirada de Teresa sobre él, pero en realidad Gracián tiene para muchas novelas porque es un personaje aventurero, perseguido, sometido a cultiverio, ¿sabes? Apuesto. Apuesto, sí, sí, muy apuesto. Y sufre mucho de las envidias y, en fin, sufre mucho en el proceso de reformas que él persigue. Es una novela de amor, de amor no carnal. Sí, bueno, es un amor no carnal, pero eso no quiere decir que no sea un amor sensual y un amor muy erótico, porque, claro, hay muy distintas formas de amor. El amor no se manifiesta solo en el sexo. A lo mejor el sexo es, a veces, consecuencia del amor. O, a veces, el sexo es origen también del amor, lo puede ser. Pero no necesariamente un amor puede ser sensual. Todos hemos tenido experiencias amorosas no consumadas carnalmente, que a lo mejor han dejado en nosotros una memoria más perdurable que otras que fueron realizadas en la cama, ¿no? Entonces, Teresa yo creo que es una mujer arrebatada de amor y apasionada por el amor. Lo que pasa es que, como el amor lo entiende desde la espiritualidad, pues entiende primero que está casada con Dios y que Dios es su primer amor y fundamental amor. Pero cuando se encuentra con Gracián, comparte ese amor con Dios y con Gracián. No en vano llega a tener un trance y dice que en ese trance Dios coge la mano de ella y de Gracián y le dice que tienen que entenderse para toda la vida. Y después, como ella tiene mucho sentido del humor, llega a decir que Jesucristo es un casamentero, ¿no? ¿Cómo pusiste los ojos en Jerónimo Gracián? ¿Cómo se cruzó en tu vida Jerónimo Gracián? Pues mira, del mismo modo que los pone uno de los narradores de la novela... Hay dos tiempos en la novela. Exacto, uno de los narradores de la novela que podía haber sido yo perfectamente. Hace casi 40 años, hablando con un político, que luego fue importante político español hasta jubilarse hace poco, pero que era librero, le contaba yo cómo quería hacer una novela sobre San Juan de la Cruz. Y me dijo con esa... Era una persona un poco arrogante en la manera de decir las cosas, pero no dejaba de tener razón. Me dijo que San Juan era un hombre de mucha actividad por dentro y no por fuera, que por fuera lo único que había hecho es, activo así, fue escaparse bien de la cárcel de Toledo. Era medio fraile. Es medio fraile, como decía Teresa, que lo trataba... Lo admiraba mucho, admiraba su espiritualidad. Ella hubiera querido ser tan espiritual como San Juan. Lo admiraba y lo quería, pero discutía mucho con él. Y además, él también la rechazaba por mandona, ¿no? Aunque compartieron muchas lecturas y tenían también un deslumbramiento intelectual. Hablamos de San Juan de la Cruz y pocas veces se tiene en cuenta que es el más grande poeta de toda la historia, ¿no? Y es la poesía por excelencia, la poesía de San Juan de la Cruz. Ahora bien, como resultado frustrado, mi intento de hacer una novela sobre San Juan, un hispanista inglés de origen español que vivía en Segovia, en una noche de taberna, hablándole de esto, me dijo que el personaje que a mí me interesaba era Gracián, Jerónimo Gracián, y me puso en la pista de él con una amplia bibliografía. Bueno, yo fui retrasando ese empeño y con el tiempo lo que ocurrió es que leí la biografía de San Juan de la Cruz de Gerald Brennan. Y Brennan, cuando describe el encuentro entre Teresa y Gracián en Beas de Segura, dice que, sencillamente, después de escribirlo, dice, rotundamente, se enamoraron. Yo puse, a partir de ahí, el foco en esa historia de amor, y para ponerlo, nada mejor que leer a la propia Teresa de Jesús y leer a Gracián. Siguiendo la pista de ellos mismos, se construye esa historia de amor con una enorme fidelidad, en el sentido de que no hay ni una sola palabra puesta en sus labios, los labios de ellos, que yo me invente, sino que son expresiones, quizá, donde hay más invención por mi parte, es en el prefacio de la novela, que es un texto firmado por Gracián, y que en realidad es un texto hecho por mí, con palabras de Gracián, con palabras de ella, construido. Luego hay, la novela, esta historia de amor entre Gracián y Teresa de Jesús, está en la etapa final de la vida de Teresa, Teresa ya anciana, Teresa en plena frío fundadora, y en pleno conflicto de Carmelitas y Calzados, ese contexto histórico que marca gran parte del siglo XVI español. ¿Qué Popper juega Jerónimo Gracián en ese conflicto de los calzados y los descalzos? También, no se habla, no se habla, pero que tiene muchísima importancia en el siglo XVI español. Tiene un juego de poder importante, o sea, ella no puede realizar la reforma de los calzados, la constitución de los descalzos sin Gracián. Gracián es un personaje importante, al que derriban del poder un personaje siniestro, se llama Nicolás Doria, después de la muerte de Teresa, ¿no? Y ahí lo derriban hasta tal punto que terminan expulsándolo de, precisamente, la renovación. Aquí, esto es una novela de amor, una historia de amor, pero también es una historia sobre los poderes, ¿no? Y es curioso cómo son las organizaciones, las de ayer y las de hoy, bien parecidas, y cómo los propios terminan cargándose y eliminando a Gracián, que termina viviendo en Bruselas, precisamente, con aquellos que pretendió reformar. Son mucho más misericordiosos con él y mucho más comprensivos. Como Gracián y como el personaje de la novela, Fernando Delgado también ha tenido un diablillo ahí todo el rato. Efectivamente, el narrador tiene un diablillo, que es el diablillo que ha actuado en mí también, para seleccionar, naturalmente, como yo no quería hacer una vida de Teresa de Jesús, porque eso se han hecho muchas, y algunas están bien, pero, en definitiva, la que mejor cuenta su vida es Santa Teresa, porque ella lo hace espléndidamente. Entonces, yo lo que quise es recoger ese aspecto de la vida de Teresa y construir una historia a base de hechos reales, ¿no? Pero, eso, pues hace que a veces seleccione, incluso cosas que a lo mejor no son muy importantes, ¿no? Y a lo mejor elimino algunas importantes para no incrementar tanto el escenario, ¿no? Pero fíjate que hay, por ejemplo, a él lo acusan de acostarse con monjas y de acostarse con la propia Teresa de Jesús, pero, entre las cosas de las que lo acusan es de ser un comilón, de comer mucha carne, de comer mucha... Y entonces, hay un aspecto curioso, cuando él viene, él pasa dos años en Valencia, invitado por el patriarca Juan de Rivera, ¿no? Y entonces, él, ahí, yo apenas hablo de ese episodio, pero lo destaco porque, como siempre fue acusado comilón, él dice ahí que recibe de las monjas en Valencia muchos regalos de suculentos, de dulces y de tal, pero esta gente, dice, no siente aprecio por las anguilas, que son aquí excelentes, dice, ni por las naranjas, que también lo son. Y es curioso, como en aquel tiempo, pues aquí no sentíamos el aprecio por la anguila, que es de los alipebres maravillosos, ni por las naranjas, y él habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser un hecho anecdótico, que yo pongo ahí como un guiño valenciano. Sí, pero que podría haber prescindido totalmente de él, ¿no? Pero bueno, lo pongo ahí. Sus ojos en mí, novela que narra una apasionada historia de amor, de amor no carnal, que habla de unos tiempos convulsos y que nos acerca a la figura de Teresa de Jesús. Fernando Delgado, un placer hablar contigo, mucho éxito con esta novela y gracias por traer a Teresa de Jesús y que a través de esta novela se pueda llegar a las obras de esta gran escritora en lengua castellana. Una gran escritora, una gran española en un tiempo convulso y una mujer muy adelantada a su tiempo. Quedamos con ese mensaje. Gracias. Un placer. Gracias.